qué pasa compañeros vamos hoy con una de las light pero light like sabéis que no soy muy fanático de las light pero después de la carrera de mi tierra de extremadura de fue la grada pude dar pedales también con una light y concretamente con una vh la de la raíz la de 120 y donde le dio sentido las light es en las que son xc más que trae no sé por qué está más hecho al rodar al rendimiento pero bueno yo no soy fanático de ellas pero porque me gusta más la full power o mega power pero los que no señaló lo que hay en el mercado déjame que te explique la nueva focus que me parece preciosa estéticamente el sistema suspensión los pesos que tiene los precios que ya empiezan a ser altos pero más competitivos y nada vamos a darle un matiz a esta señorita modelo focus van 2 sl es una light xc o don country como la queréis llamar con 130 recorridos 125 con un ángulo con una suspensión en el ángulo en el triángulo perdón trasero rígido como una xc como digamos puedes tener como en una scott scarpe en una scalpe de canon day en la spara de scott perdón en lo que son bicis de un country o xc viene con un peso súper súper contenido peso ojo peso real de la tope de gama 16 700 ya con pedales y con todo en talla l estamos hablando de que una bici doble de gama media alta está en 12 kilos 11 900 12 en que luego le pongas líquido y tubules y toda la historia te suba 12 12 y algo y tal y esto estamos en 16 ya estamos en unos pesos que se aproximan más a una bici normal y estas son bicis que vienen a aproximarse al sector que no nunca serán iguales al sector de la bici normal para la gente que quiere hacer pues lo que digamos una carrera de rodar con un plus de avance y y una forma física no alta porque realmente no la necesitas alta pero si tienes que estar cualificado para rodar con estas bicis me parece súper interesante también parece muy interesante los precios a los que se está moviendo la focus pero vamos súper interesante bueno vamos a desglosar un poquito así digamos que ver un poco los componentes que nos trae la tope de gama vamos a hablar de la trope de gama que él digamos que es la 9.0 y tal que son los de 1999 cerrón hostias estás y esto es un barato no está la que estratosféricamente en la tope gama pero luego ya las siguientes que estamos hablando de unos componentes bastante top están ocho mil seiscientos ocho mil setecientos y luego y partimos de la base de la ocho punto siete con cinco mil setecientos noventa y nueve en sl una xc dsl ya estamos ya no son esos siete mil de entrada que teníamos siempre no no ya están en cinco y medio cinco con setecientos de entrada vale o sea no quiere claro está en la entrada no te pesa 16 700 te pasará 18 y medio o 19 pero bueno luego ya tú le puedes cambiando los componentes y aligerándola si la quieras aligerar con lo de carbono vida de carbono todo el carbono y todo etcétera de carbono para llegar a estos pesos hay que ponerle una cosa que si pesa no te la compres porque la fiabilidad te dirán que el cuadro no aguanta hasta 135 pero manillas no el siguiente un poco no sé que los pedales tampoco etcétera etcétera las ruedas tampoco vamos a lo que vamos pero bueno yo os enseño lo que hay en el mercado y hay gente pues que le mola este sector como bien he dicho al principio no soy partidario de ello pero les mola este sector hablemos de que es una bici de 130 del recorrido delantero 125 con un sistema de suspensión hecho para que hice de un country digamos rígido para la efectividad del pedaleo para que hay mucho tiempo sin asistencia con un motor fácil con batería de 430 que está bien que no es el tq tío con 360 ya estamos 430 vatios el fazua que tiene el botón de bus digamos que te sube a 450 vatios en un empuje concreto y tal está curiosete me gustaría que lo hubieran puesto con el box sx pero el problema la estética la estética la hace ahora mismo si tú te fijas en esta bici puedes ver perfectamente que parece una bici totalmente normal nadie vamos que te puede escribir en las bicis normales que nadie se va a enterar de que es eléctrica porque no van a haber ninguna discordancia en ella viene una geometría xc o sea seamos sinceros viene viene con un ángulo de 66.5 viene un ángulo de sin de 75.5 con un start de 62 con una vaina de 44 y medio cortitas con un riz corto viene una bici reactiva es que realmente es una bici reactiva aquí no sé por qué me da que realmente es donde mejor van a encajar las light más que las light bueno mucha gente coge las light de enduro por el peso porque se vuelvan más ágil a la hora de moverla que pero vamos quien coge una bici de esas de enduro light porque es muy pro realmente las velocidades a las que se mueve el peso un kilo más o dos kilos más le afecta y pero bueno sinceramente el 90% de los que estamos en light no somos de peso ligero no sé si los volveremos a estar yo creo que con el ritmo de vida que llevamos en la gran mayoría de de la sociedad donde tienen que trabajar los dos personas para pagar una hipoteca etcétera es muy difícil sacar tiempo si no sacrificas tiempo de la familia que es una de las cosas que a mí me decidió a cambiarme a las eléctricas o sea yo preferiría sacrificar tiempo de bici para estar con mi familia pero perdía forma entonces qué pasa pero al perder forma pues necesitaba seguir divirtiéndome de la bici entonces cogí las eléctricas todo evoluciona a unos ritmos muy interesantes y muy 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 acelerados no a este año 2024 van a empezar a sacar más light vais a ver mucho mercado de light yo creo que las light verdaderas son las xc de 130 recorrido 120 de recorrido y para rodar rodar rápido rodar a medias altas más de 25 y cuando llegue una subida es donde tú vas a sacar ese plus interesante a la bici son geometrías racing porque estamos hablando de 66,5 grados es muy muy justito o sea no tienes esa seguridad bajando que te da una trail o una enduro tienes que ser un poquito son cortas de distancia tener en cuenta por ejemplo talla m en 1191 milímetros estamos hablando de un metro 19 centímetros para que nos hagamos idea entre eje y eje esa de ahí tiene que ser mil 30 o sea un metro 30 o sea 30 si un metro 30 más o menos de distancia es bastante más larga que esta claro eso está destinado para hacer un trail o al monte en honduro y esto está destinado para bajar llámalo bajar rápido por pista no es así pero para que nos entendamos un poco a grosso modo y con 125 recorrido atrás que lo que usa es la flexión del tirante para avanzar esos 5 centímetros más bien a ver es una candidata más yo rento de la concreta yo para mismo para mi peso y para la función que yo hago no pues yo soy del monta y me gusta un poquito de esto un poquito de esto un poquito de esto y un poquito de esto o sea ni todo pisteo ni todo en duro ni todo de h ni todo no sé qué me gusta ir tocando un poquito de todo y el día que no tengo ganas pues hago pista y el día que tengo más ganas de meterme en fregados en torrón duro pues hago a mi técnica y a mi manera vale que coste siempre precios pues partimos de 5.799 hasta los 10.999 vale hay cuatro modelos por medio la 8.7 la 9.8 la 9.9 y la 9.0 creo que es la tupe cama aunque parezca coña Focus dejadme que os diga una cosa se está poniendo mucho las pilas esta marca está dando pasos de gigante está pegando fuerte en la full power suele tener que ser pesada exceptuando ahora que ha sacado una SL y una de carbono concretamente para aligerar un poquito esos pesos de esos cuadros que tiene de aluminio los de aluminio son irrompibles o sea no me explico son un bici muy robusta como la San y la YAN 2 concretamente vale me gusta la YAN 2 de SL que es la que viene con el motor light y un poquito más light qué ventaja tenemos con esta XC que podemos rodar a velocidades altas muy cómodamente porque estamos hablando de 16 kilos 17 ponle 17 para hacer las cosas más o menos bien y puedes rodar porque realmente una bici doble gama media podemos estar en 13 kilos 13.200 13.400 estamos hablando que tienes 3 kilos y medio más realmente de peso o sea que es una botella de litro y donde llevas la cámara y 4 gilipolleces ya la suma otro kilo y medio o sea me explico no sé para que me hagáis una idea entonces se aproxima mucho un peso de una bici normal la manejabilidad se vuelve bastante cercana a la bici normal aunque vuelvo a repetir nunca son iguales y no son comparables aunque se acerquen mucho a ellas porque sí una bici de DH y una de enduro son muy parecidas pero no son iguales no sé si me podéis comparar o sea la de enduro es un poco más de polivalencia a la de DH para bajar puro y duro es un simil mal comparado pero bueno para que tengáis un poco de tal sí existe la light van a haber muchas light no sé hasta qué punto va a ser interesante la light yo creo que si yo ahora mismo Rubén te tienes que comprar una light por huevo Rubén ¿qué te comprarías? una XC de estas no sé cuál concretamente buscaría más el motor Bosch SX de XC en XC más que el Fazua no porque tenga nada en contra de Fazua me parece que está haciendo los trabajos interesantes está actualizando el motor está haciendo cositas ya se empieza a madurar ¿veis? ya empiezas a madurar cuando pasa el tiempo empiezas a madurar las cosas y entonces ya la cosa empieza a surgir bien ¿vale? busco porque siempre ten en cuenta que es una persona mire un 84 peso aunque baje de kilos ¿qué puedo quedarme? ¿80 kilos? de los noventa y tantos ¿qué peso? vale sí pero son 80 kilos no deja de ser 80 kilos aunque cuando competía pesaba 69 kilos 69, 74 dependiendo si estaba en temporada o fuera de temporada pero vamos que era un chupachú de 50 euros vamos tenía más que cabeza y un día pondré una foto para decirle la boya de de cómo estaba la gente decía que se estaba enferma no sé qué más contaros de ella al final esta bici viene súper interesante tiene la opción del extender que también al final eso influye a la hora de que tú quieras hacer una ultramaratón porque te va a dejar hacer que uno con esos 600 y pico de batería o sea los 230 más los 200 no sé si son 250 210 del extender al final estamos hablando de que tienes ahí unos 650 o 680 vatios que hostia pues te hacen llegar lejos más lejos y a estar un poco más lejos otro mercado más vendrán bastantes de de este sector este año porque claro ya han tocado los palos ya o tienes Megapower o SL la gente tiene mucho miedo a la SEVAI yo creo con todos mis respetos en lo que hay mucho desconocimiento hay mucha crítica puse un reel la verdad es que quizás demasiado desentonante con la historia pero bueno a mi condición me ha gustado porque bueno así podéis ver que se puede subir de pulso en una eléctrica pero la condición de la eléctrica a diferencia de una normal te puede explicar un calentón pero sea ácido elástico que entra en tu cuerpo como entrar con una normal no entra igual que una eléctrica o sea digamos que si dando una puntuación del 1 al 10 en ácido en una carrera con una normal irías al 10 y con una eléctrica vas al 4 o sea vas de pulso alto vas haciendo deporte vas compitiendo vas acelerado porque al final la competición te acelera que hagas y luego si más en el kilómetro 42 se te mete un puto palo del cambio se sale la puta cadena tienes que partir la cadena no llevas tan mucha cadena tienes que partir con dos piedras etcétera etcétera y pierdes 15 minutos en sacar una puta cadena volver a entrar por su sitio pero bueno eso son cosas de las carreras y al final vas en con pulsaciones altas yo por mi condición física y por las pruebas de esfuerzo que me hacía cuando competía siempre marcaba entre 12 y 15 pulsaciones más que la gente normal a mí me dijo el caliero las dos veces que me vio me dijo que no tenía ni un solo problema que era cada cuerpo era diferente o sea tenía la opción yo no soy de los que bajan a 40 pulsaciones mi mínima pulsación en competición eran 58 o 59 o sea no bajaba también es cierto que subía mucho podías subir hasta 210 208 pulsaciones en la prueba de esfuerzo que hicimos dos veces incluso en una de las pruebas de esfuerzo me pararon cuando llegué a la máxima pulsación esperaron a que bajara 10 pulsaciones me pararon en seco y me hicieron un electro del corazón para ver si había una rim ni había cualquier problema en el corazón aparte de las lecturas y no tuve problema sigo teniendo ese afán de competición que de vez en cuando me sale y por eso había alguna carrerita de estas y tal y si la llevaba limitada y a partir de 25 pues había que apretar a partir de 25 y más con ruedas enduro que frena mucho cuando va por asfalto no ruedan igual que la gente adelantaba apretaba los dientes encima había perdido 15 minutos en la cadena había adelantado el primero, el segundo y el tercero quería cogerlos no los cogía un sofoco pero bueno luego lo bueno que no llegue con una fatiga digamos que no agonice 100% pero llegué calentito llegué bastante calentito a meta pero bueno me lo pasé bien 3 horitas 40 y a full y claro cuando estuve mucha gente uno me dice claro es que has estado no sé cuánto y tal en parada y en movimiento y tal tú ten en cuenta yo he estado cambiando la cadena con un mosqueo con un temprano buscando cómo solventar 15 minutos la puta cadena y las pulsaciones no bajan no bajan no bajan nunca porque estás a fuego quieres a fuego quieres terminar no te sale no tienes el troncha cadena etcétera etcétera pero me lo pasé bien disfruté mucho que era lo que se trataba hice una buena carrerita me divertí mucho la verdad es una carrera que os la recomiendo o si os gusta con la eléctrica la podéis salir con la eléctrica es durilla pero es interesante porque se nos metieron por una zona muy interesante en mi tierra concretamente nada coño no os doy más la brasa y nada y solo deciros que a los haters que por antes de criticar informaros o probarla o probarla pero esto es muy sencillo criticáis sin haberla probado de verdad porque os digan os hablen y tal o es que no tenéis dinero para compraros una que son caras reconozco que son caras pero tío es otro mundo totalmente diferente te permite estar con la familia te permite tener tiempo para la familia y no estar con un hámster que tengo dos rodillos tengo un B-Cool y tengo otro B-Cool allí y aparte tenía antiguamente el Taxi Multiplayer y etcétera etcétera todas esas cosas las he pasado lo pasa claro no lo sabéis criticáis sin tener ni puñetera idea de nada de nada pero bueno tanto los comentarios positivos como los negativos son todo suma señores una like más al traste para que veas que discordia hablando de likes y tengo ahí una mega power que tiene tres veces más batería tres veces más potencia pero bueno cada uno se divierte con lo que cree conveniente e interesante también es cierto que la Rocky al ser una full power está súper súper bien de peso después están 21,5 y son 108 newton y 672 de batería más el este bueno si ponen el extendida no pesa eso y tal pero bueno tengo un juego interesante para por menos el fin de semana salía a divertirme por cierto que a la jefa mira que era real hacia las eléctricas le está gustando mucho la Rocky ya me voy a joder ya no la voy a poder vender nada señores como siempre un placer me encanta veros por aquí y seguir comentando hablando suscribiéndole darle al like que no os cobran por pulsar el like y ni darle a suscribirte que esto no es como antiguamente que tú pulsas y te cobran no 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 te va a llegar nada si seguimos creciendo seguimos haciendo fuerza te llaman de una empresa te llaman de otra vamos haciendo cositas vamos haciendo cositas super interesantes para el canal y me entendieron e informaros ahora todas estas valoraciones son opiniones personales mías y el que quiera que las coja y el que no pues ya sabe es muy simple le da a mi siguiente vídeo y se acabó un placer y nada señores a dar pedales que la vida es muy corta